La sede de Javier Alzamora Valdés, de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, le da la bienvenida. Si conoce... La sede de Javier Alzamora Valdés, de la Corte Superior de Justicia de Lima, la sede de Javier Alzamora Valdés. El abonado con el que intenta comunicarse no está disponible. Vuelve a intentarlo más tarde. El abonado con el que intenta comunicarse no está disponible. Javier Alzamora Valdés, de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, le da la bienvenida. Si conoce el anexo, márquelo ahora. De lo contrario, marque cero para ser atendido por nuestra operadora. Javier Alzamora Valdés, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Buenos días, por favor. ¿Cuáles son los anexos que ahora tiene el noveno juzgado constitucional de Lima? El noveno constitucional tiene el 13-2-7-2, señor. A ver, le repito, 13-2-7-2. ¿Y ese es de la Secretaría o de la Mesa de Parques? No, es el despacho y lo que es administración 13-2-6-5. La administración es 13-2-6-5. Un 6-5. ¿Le paso con alguno de ellos? Sí, por favor. Porque no me han notificado un anexo. 13-2-7-2. Un momento. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Buenas tardes, señora. Por favor. ¿Cuáles son los anexos? Y ya cerro con esto porque me han dado unos anexos, pero no responde, del noveno juzgado constitucional. Noveno. Noveno constitucional, señor, del despacho 13272. Ya, 13272, ese es el despacho. Y del administrador del piso tengo el 13265. 13, 2, 5, 7, 13, 2, 6, 5 No es 12, 3, 6, 5, sino 13, 2, 6, 5 13, señor, 13 Ya, son los únicos anexos que hay Sí, señor Ya, le agradezco mucho, que te lo vayan bien La sede de Javier Alzamora Valdés La Corte Superior de Justicia de Lima Este es el de la administración Pero no, no responde El abonado que intenta llamar Tiene habilitado el servicio No molestar Ahí está, ustedes están viendo El abonado que intenta Es de la administración del noveno juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Que Está Estaba a cargo del juez Juan Fidel Torres Tazo Ahora está otra jueza Pero Eso es, como les digo Lo que incomoda Que no Que no se puede contactar Ahora vamos a llamar a otro A por último Ya es para No hacer la larga Al 13, 2, 7, 2 Sede de Javier Alzamora Valdés De la Corte Superior de Justicia de Lima Del Poder Judicial Está así a cargo Del Dr. Juan Fidel Torres Tazo Pero luego estaba con otra jueza Estaba con la jueza Elizabeth Noemí Salas Fuentes Esa era la jueza también Que estaba viendo este caso Elizabeth Noemí Salas Fuentes Pero como pueden ver Nadie contesta Te tenemos aquí la llamada amigos Y nos vemos en otra ocasión Dirán López Encarnación Para servirles Martes 15 de Marzo Del año 2022 Los anexos Del noveno juzgado Constitucional de Lima No contestan